¿Cómo sigues campeón? Me pegó un camión, fuera de eso no me puedo quejar Sé que no me puedes oír, pero quiero que sepas que voy a hacer que Jack in the Box siga adelante Estoy diciendo al mundo que puedes pedir cualquier cosa del menú a cualquier hora Y voy a cambiar el nombre de la compañía a Feel in the Box ¿Feel in the Box? Sí, cómo no ¿Dónde están mis pantalones? Tengo cosas que hacer Gracias por ver el video